Continuando, entonces, Carmen, cuéntanos. Bienvenida a Chalewood. Hola, Juan Toluca. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Emocionada, aunque un poquito asustada. Es más, vengo de Estía de Negro porque siento que hoy es mi funeral. ¿Por qué? No sé, siento que me va a dar duro. Porque para nada. Mira, número uno. Aquí compartimos amor. Y aparte que tener el pelo como lo tiene ella misma ahora, con este clima, o sea, ¿cómo hiciste? Me llevé toda la laca. ¿Así? Ella se acaba de soltar las manos. Aprovechen que Carmen está de baratillo, que vengan las preguntas. Oye, Carmen, recuerdo, tú fuiste la miguelita de concurso de mi Panamá, que renunciaste la corona. ¿Por qué, mana? Tú eres mala con la Marisela. Para nada. No, mira, yo entré con 19 años de edad. No tenía la experiencia de un concurso de belleza, pero tenía muchas ganas, que fue lo que me ayudó a llegar a una tercera finalista. Sí. Tercera corona, perdón. ¿Cuál era? Decliné, Miss Latinoamérica del Mundo. Decliné en el momento porque, bueno, decidí como prepararme un poquito más para entonces regresar al año siguiente para la corona que realmente yo quería, como todos saben, es un secreto a voces. Yo creo que cada persona que entra a un concurso, ya sea de ciclismo, de deporte, de lo que sea. ¿Tú querías ser la mejor? O sea, tú querías ganar. Un humilde mente, un humilde mente. Yo, la verdad, ese era mi sueño, pero yo quería prepararme más. Sin embargo, quería entrar al año siguiente. No me dieron la oportunidad, pero bueno. Mari, no, para, Mari. Espérate, espérate, exacto. ¿Tú fuiste y le dijeron, no, aquí no va, no vienes? Cuéntame, ¿se honesta? Mira, te voy a decir la verdad. ¿Se honesta? Pues me enteré en el periódico, aunque el año pasado me dijeron que tenía las puertas abiertas. Ajá. Pero bueno, me enteré, fue por el periódico, sin embargo, a mí no me dijeron nada. Pero bueno, cuando uno dice que una puerta se cierra, mil no es tan sabrosa. Pero hablando con Marisela, ella te contactó, te dijo, oye, Carmen, ni vengas, bella, como tú dices, el universo no es tuyo, mi amor. ¿Nunca te dijo eso, Marisela? No, no, no. Fue más rumor de calle y de medio de comunicaciones. Sí. Pero bueno, se me abrió una puerta muy grande que pienso sacarle mucho provecho, ya que se va a hacer un reality en Next TV, así que ya saben. Escuché eso, que vino un reality vigente, que es con ella, la palabra Miss Air, yo voy a ver a Banny para que sepas. Tú me tienes que apoyar, ¿no? ¡Yo! No, mi amor, yo voy a ver el programa aquí, Maná, al palo te arrimaste. Ajá. Adivina a él. Te arrimaste al peor palo. Lo más importante es que este 29 de septiembre me van a coronar, va a ser el Día Nacional de la... Gala Nacional de la Belleza, perdón, donde no solo va a haber artistas nacionales, sino también internacionales y para ti, yo sé que lo trajeron para ti. ¿Qué? Lo trajeron al ex Anserín René. Yo sé que tú cantabas sus canciones en tus tiempos. Yo cantaba. Tu tenía como seis años. Sí, Mara. A tus seis años tú cantabas sus canciones y las dedicabas. También. Yo lo sé. Carmen, esta semana, la semana pasada y esta también, hubo muchas conclusiones en Panamá, sé que la corona del Miss Air, que el señor este que la competición no habló y explicó todas las razones y demás. ¿Te afectó eso cuando viste este rumor en Calle? No, la verdad no, porque ya estaba informada de que el mismo diseñador que hizo mi corona fue el que diseñó el de la venezolana. Correcto. Según él, nos explicó que fue una versión mejorada y que está súper orgullosa de lo que hizo y yo muy contenta, la verdad. ¿Te gustó? ¿Te gusta la corona? Me encanta. Y pesa. Dime si es la corona pesa, dime la verdad. Ay, no sé, tienen que verme la puesta. Ustedes dirán. Ahora, la corona es tuya o no más por el año. Es mía por un año. O sea, no la puedes empeñar, no la puedes vender, nada. César, ¿la puedes empeñar? Por favor, por favor. Bueno, Carlos, tenemos pendientes, los tres aquí, de tu realidad. Así como tú, estamos pendientes de las AIS, que le dimos de duro, mi amor. A las de las AIS, mi amor. Pero tú no puedes de duro, que este es en Next TV. Tú no puedes de duro. ¿Y qué? ¡No! Mi amor. Ana, aquí no nos perdonen ni a nosotros, estamos en Chollywood. Y lo mejor es que pueda tener material aquí mismo, es material interno. No perdona ni él, ni él mismo se rompe. Avalyn Peter, bajan el video de hoy. No, ¿qué está adentro? Aquí no es cerrado. Cuidado con lo que hacen por los pasillos. Yo trabajo aquí, a veces me llaman y dicen, ¿aló? Oye, ¿qué es el Choliki? ¿Te vas a hacer una entrevista? ¿En serio? ¿Qué es esto? Así es. No perdonan a nadie, mi amor. Ay, Dios mío. ¿Ve por qué vengo vestida de negro? Te fue bien, te fue bien, tú das las gracias. Cuéntales a todos tus redes sociales y las cámaras son tuyas para que te despidas y le mandes un mensajito a toda la gente que te quiera acompañar. de nuevo, nuevamente los invito a que este 29 de septiembre me acompañen en la Gala Nacional de la Belleza. Mis redes sociales son C.I. Jaramillo, V al final, Carmen Jaramillo en Facebook, las redes sociales del concurso, Miss Erpa, bueno, ya saben, así que miles de besitos.